Con los invitados, Jacobo Mendoza de Morena, bienvenido. Gracias. Y el dirigente de Morena, gracias por estar por acá. Neto Munro, bienvenido también. Gracias, Luis Alberto. El dirigente del PAN, por acá. Pato Lucas, bienvenido, ¿cómo estás? Ernesto Lucas. Disculpa la palabra, Pato Lucas. Bueno, así te dicen, ¿no? Pato Lucas. Ernesto Lucas Hopkins, ¿no? Sí, pues el Neto, ¿no? Imagínate, el Neto Munro, ¿no? El Jacobo, ¿no? Pero bueno, de hecho está registrado así tu nombre, ¿verdad? Sí, en el 2009. Se puede presentar un juicio de identidad ante el IFE. Y pues, bueno, así que no hay ningún problema legal que te llame así, ¿no? Se equivocaron los papás. Bueno, y María Dolores, por teléfono. ¿Sí estás ahí, María Dolores? Sí, aquí estoy. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todos. Saludos, María Dolores. Y está María Dolores del Río en la línea. Pues la intención es, es el quinto debate, ¿verdad? Que hacemos en el año. Creo que sí. Creo que es el quinto. Sí, es impulsar una cultura de debate, respetuosa, de ideas sobre diferentes temas, ¿no? Que estamos evaluando. Y batallamos mucho para juntarlos. Porque cuando uno está afuera, el otro está aquí, que el otro no pudo, ¿no? Y así, ¿no? La verdad es muy, ¿son por qué? Pues porque traen sus actividades. Y por eso, pues, no quisimos hacer ese compromiso desde la semana pasada que hoy. Y para respetarla también nosotros en el encuentro, teníamos dos meses correteándolos o tres a todos. Dos meses era el último. Y ahora es, pues, evaluar a un año, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién empieza? A ver, ¿quién empieza? Primero las damas, María Dolores. Te tocó. Les pido hacer un poco rápidos en sus exposiciones. Breves, ¿no? Digo, se pueden interrumpir. Ya saben, las reglas son que no hay reglas. Las queremos hacer cómodos. Pero no ser tan largos en su exposición para que en esta media hora que vamos a debatir todos alcancen a hablar o alcancen lo suficiente. Adelante, Dolores. Bueno, mira, primero, como siempre, ¿no? Lo bueno, vamos a hablar de lo positivo. En lo positivo, pues, yo creo que el presidente se ha empeñado en una redistribución, por así decirlo, del recurso público. Y ha aumentado programas sociales que está beneficiando a una población, la mayoría de ellas vulnerable. Por otro lado, yo diría lo malo, el tema de inseguridad. Al final de cuentas, la responsabilidad más grande que tiene un gobierno es generar seguridad a sus ciudadanos. Y me parece que en este primer año de gobierno, el presidente y sus funcionarios le quedan debiendo al país. Y, por supuesto, también a Sonora en ese tema, por las circunstancias tan graves que hemos estado viviendo y que no se habían visto en esa magnitud. Entonces, yo, si quieres, lo dejo en principio así. Bien, lo bueno y lo malo engloba la redistribución y seguridad. Ernesto. Lo bueno creo que se ha cambiado, al menos en la concepción de la gente, el estilo de gobierno. Veníamos de administraciones frívolas, duras, en cuanto al sentir de la gente, en cuanto a algunos excesos que se podían traducir como tal. Inmediatamente se ha generado esa percepción, aunque la realidad es otra cosa. La percepción tiene que ver con un gobierno más cercano, sin tantos lujos y tanta parafernalia, aunque, insisto, es percepción. Y ahorita explicaré por qué. Otra cosa buena que creo que se ha hecho en este año de gobierno es, pues, al menos tienes un presidente que ha recorrido la mayoría de las entidades federativas. Es una persona que duró 18 años en campaña, siempre visitando todos los rincones de todo el país. Eso se tiene que reconocer. La mala de eso, no obstante, es, por ejemplo, creo que ha venido cinco veces a Sonora, pero no sabemos qué ha dejado. Es más, ni la carretera se ha acabado, que fue la primer promesa en su primera visita. Entonces, creo que esas dos cosas van de lo positivo. El programa también que menciona ahorita María Dolores de apoyo a las clases más vulnerables, a la gente que más lo necesita, a la gente que está más amolada, creo que es algo positivo. Lo malo es que no se cuentan reglas de operación, etcétera. Pero, bueno, por cierto, es una de las teorías más neoliberales que puede existir, el darle directamente recursos económicos de forma sin intermediarios, como le llaman, a los que lo necesitan. Es una visión progresista, incluso de algunas alas europeas. Y, bueno, pues aquí se está aplicando. Ojalá funcione. Ernesto Munro. Bueno, yo creo que sí hay, por supuesto, cosas buenas que se tienen que reconocer. En primer lugar, que es un presidente que llegó legítimamente al cargo con el mayor número de votos de la historia, que tiene un apoyo todavía de un segmento fuerte de la sociedad. El incremento, por ejemplo, a la pensión de los adultos mayores, las becas para los jóvenes de preparatorias. También algo bueno, pues es el mantener el equilibrio hasta ahora en las finanzas públicas. Y, por supuesto, también se logró un ajuste importante al salario mínimo. Si tenemos que ser justos, pues hay que reconocer lo que sí es bueno. Lo malo es que con su actitud autoritaria, porque es autoritario, no sabe escuchar, pues ha cometido una serie de errores grandísimos. Y a Sonora lo ha afectado enormemente. Y aquí hemos tenido el abandono también de los siete diputados federales del PRI, también de los diputados locales y, por supuesto, de las autoridades que gobiernan municipios de Morena, porque no han exigido ante los recortes tan enormes que ha habido hacia el estado de Sonora. Yo puedo decirte que a Sonora le están quitando casi seis mil millones de pesos de lo que gozó en el anterior sexenio. Y solamente al campo le deben de un subsidio ya autorizado por el Congreso mil trescientos millones del ejercicio que está transcurriendo. Pero también le están quitando al campo para el año que entra tremendamente. Puedo decirte que el fondo minero desapareció y esos eran mil trescientos millones para los municipios de Sonora que desaparecieron del programa de provisiones salariales y económicas, el ramo 23. Y aquí fueron seiscientos treinta y cuatro millones menos. Y me puedo oír, por respeto al tiempo, no le continúo. No, pero ahorita le continúas. Pero proyectos de construcción en puertos, por ejemplo, cero, cero, así como se oye, cero. Pero fortalecimiento de la calidad educativa se redujo noventa y un punto cinco millones. Se eliminaron todos y así y lo permitieron los diputados y lo y en la afectación a los a los municipios, porque no hay nada para los municipios establecido en el PEF. Ningún alcalde ha protestado por eso. Jacobo. Buenos días. Sí. En un marco general, digamos, de análisis del primer año, consideramos que se ha iniciado un proceso de transformación. Este proceso de transformación se encuentra en un año en un periodo de transición. Lo dijo el presidente, necesitamos un año más para consolidar los cambios, para que los nuevos proyectos, el nuevo programa de gobierno termine de instalarse. En este año se ha distinguido por el compromiso del presidente de gobernar con honestidad, con austeridad, con hacer del gobierno un gobierno que se dedique a atender las necesidades básicas de la población, con nuevos programas, con nuevos programas, nuevos marcos jurídicos, respeto a las libertades, al sistema federal, con una economía responsable, donde no hay endeudamiento, no hay nuevos impuestos. Hay una redistribución del gasto público. No se le ha quitado nada a nadie. Se ha redistribuido el gasto público. Si es cierto, analizar desde la óptica o la lógica del viejo régimen, donde el dinero se distribuía de una manera tal en la que prevalecían la corrupción, los moches, las entregas de recursos a través de organizaciones, en fin. Todo eso ya cambió. Entonces, la manera de entender hoy el ejercicio del gasto público con austeridad, con combate a la corrupción, es a través de nuevos programas de gobierno. Y en ellos se están destinando los recursos a la educación, a la salud, a los jóvenes, a los adultos mayores. Todo ello sin descuidar, también muy importante, la parte de promover la inversión y de atender a los inversionistas que están confiando y respaldando el proyecto. Entonces, a reserva de avanzar más a detalle, el resultado de este primer informe, un saldo para nosotros muy favorable, una impresión, una idea en la gente de que se está avanzando, de que hubo un cambio, de que se están realizando obras importantes en el país. Y que sí, efectivamente, lo que hoy vive el pueblo es una nueva realidad, una transformación del país, un cambio de régimen. Bien. Ernesto, o Dolores, a ver, ¿cómo ven esa situación? ¿Qué es lo malo? ¿Qué preocupa? ¿O qué está pendiente? Empiezo así en la retórica básica del discurso de izquierda, que vendió muy bien. Y aquí mis preguntas son muy sencillas. ¿Bajó la gasolina? ¿Bajó el gas? ¿Bajó la luz? ¿Se vendió el avión presidencial? Ya no, por el contrario, nos cuesta cerca de 250 millones de pesos el tenerlo parado. Pero sí ibas, mandas por Evo Morales en un avión del gobierno. Entonces, pues, tampoco es cierto que se habían vendido todas las aeronaves, todos los lujos, etcétera. Ya vieron cómo lo transportan. Ni el Estado Mayor desapareció. Los mismos guardias que tenía Felipe Calderón y Peña Nieto son los mismos que tiene Evo Morales y que lo cuidan. Pero bien, esa es una parte y es una política en general. Es el año más sangriento que se ha tenido en toda la historia de la República Mexicana. Y eso está muy por encima del espurio Calderón, como le llamaban, o el del güey de Peña, como también le llamaban, por no decir las otras palabras que utilizaban. Se desapareció el Seguro Popular. Ahora trae un Instituto del Bienestar. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? Hoy tienen niños, niñas, mujeres que no pueden recibir en un IMSS, en un ISTE, la atención necesaria para cuestiones tan básicas como quimioterapia. Lo puedes ver con los pacientes de Nogales, lo puedes ver aquí en Hermosillo, lo puedes ver en Cajeme, donde tienes uno de los centros oncológicos públicos más grandes a través del Seguro Social. Y eso nomás por mencionarte tres rápidos así cuestiones, porque sí vale la pena que los demás comenten. Sí, digo, se pueden interrumpir y pueden tomar la palabra, ¿no? Yo por serlo circular, pero Dolores. Sí, me gustaría hablar. Fíjate que yo coincido en mucho de lo que han dicho los tres dirigentes en relación a lo positivo. Y yo pondría en la mesa, como lo puse de inicio, que el grave problema de este gobierno ha sido su incapacidad para el tema de seguridad pública, porque esa es la primera responsabilidad de un gobierno. Y efectivamente, este año será, el 2019, el año con más homicidios. Estamos hablando de 28 mil, arriba de 28 mil. Desde 1990 a la fecha es el año más violento según las estadísticas que se tienen. Eso por un lado. Dos, ¿quiénes son los grandes perdedores? Hablamos en positivo de esta redistribución, etcétera. A mí me preocupa que los grandes perdedores, independientemente de las organizaciones con esta idea que comentaba el dirigente de Morena, pues son el Estado, los Estados de la República, en este caso Sonora, y los municipios. Y yo solamente planteo una idea. O sea, seguir en la discusión de si el fondo minero, el ramo 23, el tema tan doloroso desde mi punto de vista, porque va en contra del empoderamiento de las mujeres, el tema de las estancias infantiles. Seguir discutiendo este tema, me parece que no nos va a llevar a ningún lado, porque efectivamente, como decía Jacobo, el presidente ya tomó una decisión. Y entonces necesitamos transitar de fondo a un nuevo pacto federal. Y creo que por ahí deberíamos de orientar la discusión para que tanto el Estado, en este caso Sonora, y los municipios puedan tener acceso a más recursos. Y por último, nada más para terminar y ya dejar la palabra, el tema del combate a la corrupción. Creo que eso fue lo que motivó a mucha gente a salir a votar en 2018. Y el combate a la corrupción no se da únicamente desapareciendo los programas, sino realmente yendo hacia el tema de la impunidad. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Y yo pongo ahí el tema en Sonora, la ley de austeridad sigue sin transitar y un país no va a cambiar por una persona. Va a cambiar cuando todos estemos en sintonía sobre las grandes demandas que tienen los ciudadanos en los temas de gobierno. Reducir esto que decía María Dolores muy rápido. Mire, presupuesto federal, ¿cómo se va? Y voy a decir el presidente de la república, porque evidentemente estamos ante un gobierno unipersonal. Si tú te pones a pensar quién es el secretario de Zagarpa, quién es el del trabajo, quién es el del medio ambiente. Es raro, salvo Marcelo Ebrard, nuestro paisano Durazo y tal vez Olga Sánchez Cordero. No ubicas a nadie más. Entonces, pues sí estamos hablando de una sola persona que es el que decide. 80% del total del presupuesto, 80% se lo lleva el presidente y sus programas. 16% se lo llevan las 32 entidades federativas, donde evidentemente todos los estados del norte sufren un desdén y son los que menos reciben porcentualmente. Y fíjese lo que decía María Dolores, municipios solamente el 4%, cuando en la realidad es en el pacto federal el esquema y el orden municipal la primera autoridad que en términos de cercanía tiene el ciudadano. No es el que le exigen pavimento, drenaje, seguridad, son los primeros respondientes, etcétera. Entonces, son los que más recienten en Morena, perdón, en Sonora, Morena gobierna el 85% de la población en los principales municipios. Yo no veo a los 7 diputados federales, a los 20 diputados locales, viendo por sus alcaldes. Y hoy, pregúntale cómo está San Luis, Hermosillo, Cajeme, Obregón, Abojoa, Chojoa, Empalme, Guaymas, por ponerte ejemplos. A mí me preocupa que el presidente diga una cosa y haga otra. Y eso es grave. Yo sé que hay un segmento, ya lo dije antes, que lo apoya y cree todo lo que el presidente dice. Pero en la realidad, en la práctica, en lo que se ve, pues en lo tangible, el presidente no está haciendo lo que dice que va a hacer. Por ejemplo, nos está polarizando, nos está enfrentando a los ciudadanos. Y se acaba de ver el día del informe cómo, por un lado, él financiando que fuera gente a su informe, movilizando en autobuses, dándoles dinero y comida, pues tuvo una asistencia de miles y miles y miles de personas. Pero, por otro lado, personas pagando su propio pasaje, personas yendo de manera voluntaria, tuvieron también una presencia importantísima de miles y miles. Y eso habla de un país polarizado apenas en el primer año de gobierno. Bueno, ¿qué nos espera con un presidente con esas medidas? Que esto se va a ir incrementando, porque el presidente sigue, de alguna manera, actuando su gobierno igual, permitiendo la delincuencia y hay gran impunidad. Porque el presidente sigue permitiendo, por ejemplo, que se violenten todos los lineamientos y reglamentos y leyes que hay al imponer a una persona en los derechos humanos que no estaba calificada para ello, porque ella había sido funcionaria de un partido, del partido que gobierna, y por eso ya la descalificaba. Sin embargo, la impusieron. El presupuesto que acaban de imponer, en donde ya se explicó los porcentajes de distribución, en donde están abandonados los municipios, en donde están abandonados los estados, en donde el presidente, de manera unipersonal, maneja los recursos como si fuera su caja chica, pues su partida secreta, y aparte con impunidad, porque está legalmente autorizado por estos diputados, que son mayoría de Morena, para que él haga y deshaga, porque él dice que es honrado, y punto. Entonces, compra pipas como las que compró, que no sabemos dónde están, sin licitar, y el 74% de las adquisiciones que se hacen, se hacen sin licitar, y simplemente acusando de corrupción es como ha quitado todos los programas que había. Por ejemplo, el programa temporal de empleo lo eliminó por completo. La prevención y control de sobrepreso y diabetes, una enfermedad que aniquila a los mexicanos, especialmente a los latinos, 0% también. Los programas de cultura, tan necesaria para contrarrestar la delincuencia, también igual. Habla de decencia y honradez, y permite que funcionarios como Espriu, como Olga Sánchez Cordero, como el propio Bartlett, en sus declaraciones patrimoniales, omitan declarar todo lo que tienen. No más, Bartlett se pasó como con mil millones de pesos, casi mil novecientos millones de pesos en propiedades, y no, ni una sanción, ni una crítica, al contrario, un apoyo. Cambian la constitución en Baja California para que un sinvergüenza, que ganó legítimamente también para gobernar dos años, y ese sinvergüenza está logrando, con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, el presidente y de la secretaria de Gobernación, que dure cinco años. Es una incongruencia. Yo le tengo una pregunta, Tocayo. Se refiere a Bartlett, el dinosaurio aquel del día arcaico de antaño, que evitó en el 88 la primera transición moderada con la izquierda. Como está Napoleón Gómez Urrutia, de aliado, como está Elvester Gordillo, ahí andan haciendo el partido con todo el apoyo. Dicen una cosa y hacen otra. O se puede referir también al exprianista Alfonso Durazo, que trabajó con el viejo PRI, trabajó con el PAN, o igual al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, que también era uno de los mayores operadores del esquema del viejo PRI, de principios, mediados, de los ochentas, con Carlos Salinas, y antes con Miguel de la Madrid. Jacobo, ¿cómo ves? A ver. Bueno, mira. Jacobo Mendoza de Morena. ¿Te toca? Mi pregunta es, ¿ya se limpiaron? Sí, porque ya están limpios ya. Los absolvió el presidente. Jacobo, vamos a escuchar a Jacobo. Mira, como decían ahorita, la nueva retórica de la izquierda, dijo el compañero Alpen, hablando de retórica, pues es fácil distinguir dónde están los perdedores. Decían ahorita que había perdedores. Sí, sí hay perdedores. Los privilegiados, los que se beneficiaron de la corrupción, los que mantuvieron este país atado a un grupo de intereses, que lo endeudaron, que lo empobrecieron, que lo... Pues son estos personajes, Jacobo. Permíteme, estoy en mi turno. Todas estas figuras emblemáticas que se adueñaron del país y que lo hicieron un país violento, corrupto, empobrecido, pues sí, efectivamente, a lo mejor esa es la polarización de la que se habla, ¿no? Tienes 15 mil gentes en el monumento a la revolución, y 250 a 300 mil en el Zócalo apoyando a Andrés Manuel. Yo estuve ahí, no hubo ningún acarreado, no hubo tortas, nadie se le dio dinero. La gente fuimos por voluntad. Mira, entonces sí hay un grupo reducido de personas que están en contra, de acuerdo, se les respeta, tienen derecho a expresar su inconformidad. Lo que no se vale es que ese grupo de unos cuantos que tienen muchos recursos empleen todos los medios a su alcance para malinformar, para desorientar, para confundir y para manipular a gente que todavía aún es víctima de ese control, de ese monopolio de poder y sobre todo de poder económico. Entonces, decía, por ejemplo, por darte un ejemplo en dónde está la retórica. Cuestiona el dirigente del PRI que no se ha vendido el avión presidencial, pero no cuestiona por qué se compró. O sea, está cuestionando que tiene un año en California, está cuestionando que tiene un año en California sin venderse, cuando no se cuestiona el por qué se compró y lo que representa ese avión. O sea, avalar el gobierno rico, avalar un palacio flotante por los cielos, que se compró Peña Nieto. Pero ese no fue el peor de los daños de Peña Nieto. Llevó la deuda pública, estaba viendo el dato ahorita, 10.8 billones de pesos la duplicó Peña Nieto. Entonces, los daños que hicieron el antiguo régimen no está representado en la compra de un avión de 7 mil millones de pesos, no. Es todo un deterioro al país, que hoy está el nuevo gobierno tratando de recuperar y para ello fijó 100 compromisos, de los cuales ha cumplido 89 y lo reconoció. Antiguamente, o en el viejo régimen, en los años de neoliberalismo, no veíamos el avance en el cumplimiento de los programas de gobierno. Pero me gustaría ahora orientar el tema a lo que se ha hablado aquí más insistentemente, que es economía y seguridad, que sí, son los dos temas que el presidente ha reconocido en los que se tiene que avanzar y consolidar mayormente los cambios. Pero hablemos de economía. A ver, en un entorno de dificultades internacionales, como en el que nos encontramos de recesión internacional, de países en confrontación como China y Estados Unidos, en cualquier otro cambio de administración, en cualquier otro sexenio, ese mismo entorno internacional le hubiese representado a México una crisis económica catastrófica. Decían que si a Estados Unidos estornuda, México le daba gripa, ¿no? Y si a Estados Unidos le daba gripa, México le daba pulmonía. Lo que quiero decir es, con todo este contexto internacional tan difícil, en lo que cualquier otra administración ya hubiese habido fuga de capitales, de evaluación, endeudamiento, las bases de la economía de México. No ha crecido la deuda, no hay deuda pública, no hay nuevos impuestos ni se han aumentado los que ya están. No ha habido fuga de capitales, no se ha devaluado el peso, la inflación está en el índice más bajo, alrededor de un 3%, no se ha movido, las reservas internacionales se han mantenido, y está llegando la inversión extranjera directa, un 8% más del mismo periodo del año pasado, creo que 26 mil millones de pesos, y la inversión nacional ya se anunciaron 147 proyectos, casi 900 mil millones de pesos. Entonces, este es un contexto general para defender con datos y con elementos el manejo responsable de la economía en un nuevo proyecto económico que sin adquirir deuda y sin contratar nuevos impuestos, está permitiendo implementar un programa de beneficios sociales, el más grande en la historia del país. Me detengo ahí en una pausa para el siguiente capítulo de seguridad. Me gustaría hacer, sí, fíjate, primero me da gusto que Jacobo reconozca que el tema de seguridad fue algo que también el presidente dijo queda pendiente, que además insistiría, esa es la primera responsabilidad de un gobierno, o sea, para eso se formó el Estado. Segundo, cuando yo hablé de grandes perdedores, no estoy hablando de una persona en específica, estoy hablando de instituciones que tienen la responsabilidad también de cumplirle a los ciudadanos, porque el país se conforma de municipios, de Estado y la federación. Y sí entiendo, y aquí es lo que también Luis Alberto quisiera hacer énfasis, que si hacemos un análisis de la gestión del presidente, pues el presidente tiene una visión nacional. A mí lo que me preocupa es que en esa visión nacional sí sale perdiendo, como decía, el Estado y los municipios, porque centraliza los recursos, acusa de corrupción, elimina los programas que antes manejaba el Estado y el municipio, que a lo mejor hay mucho de razón en lo que dice el presidente en el tema de corrupción, pero de alguna manera o de muchas maneras deja desprotegido a los ciudadanos que viven en esos municipios y en esos estados. Pero además de eso, y que eso también es igual de preocupante, sí, en esta nueva redistribución del recurso, yo veo los mismos polos beneficiados. Por un lado, la gente más vulnerable, que también antes era atendida con otros programas y con otros sistemas de entrega de esos apoyos, pero también con una relación cercana a la gente, a los inversionistas fuertes, como mencionaba Jacobo. Pero en medio de eso está la clase media, la clase media trabajadora, que genera empleo, que todos los días se levanta a esforzarse, y de esa clase media no se ven ni los apoyos ni las condiciones para que se siga ensanchando. Al contrario, o sea, estamos viendo que efectivamente hay una polarización ideológica de neoliberales y no neoliberales, etcétera, pero el riesgo más fuerte no es esa polarización, es que el perdedor también seamos la clase media. Y en ese sentido debemos hacer los análisis también económicos. Y yo ahí sí es una preocupación, porque no veo en el escenario, como les decía, en esta visión nacional del presidente, no solamente a los estados y a los municipios, sino no veo a Sonora. Si uno revisa la aprobación del presupuesto, por ejemplo, iba tres obras, iba la carretera Agua Prieta-Janos, iba la carretera Cananea-Agua Prieta, y un libramiento de Nogales. Hace tres días se publica el PEF, y ya no viene ninguna de las tres obras. Yo no sé si es por alguna omisión en la publicación, pero ahí no vienen las obras. Y entonces a Sonora le tocó lo mismo que le daban los gobiernos anteriores, pero los gobiernos anteriores tenían programas para compensar, o los congresos hacían bolsas de recursos que compensaban a los estados. Hoy tenemos el mismo recurso del Pacto Federal, sin ninguna obra etiquetada fuerte, pero además sin ningún programa que antes, como el Ramo 23 o el Fondo Minero, llegaba. Entonces, sí hay una pérdida para Sonora en este primer año de gobierno. Decía al inicio de mi intervención, Luis Alberto, de las cosas positivas que al menos en la percepción se había cambiado el estilo de gobernar, y lo quiero puntualizar ahora en esta casi mi última intervención, el por qué. El evento del domingo es el clásico evento del PRI más arcaico en sus peores épocas para la sociedad y en sus mejores para el PRI viejo. Ese evento faraónico es lo mismo que hacían los Echeverría, los López Portillo, etc. Entonces, nomás para partirnos, nomás que ya estamos en el siglo XXI. Ya estamos con ahora sí un instituto fortalecido y una democracia establecida, tan es así que hemos tenido tres cambios de partidos en lo que va de este siglo. Bueno, eso por un lado. Dos, y es a lo que me refiero con la retórica, mi querido Jacobo. Ahorita mencionabas que decían que cuando a Estados Unidos le daba resfriado, a México le daba pulmonía. Pues eso lo decían los neoliberales. Esa era la tesis básica de quienes manejaban todo el esquema económico y financiero de este país. ¿Cómo es posible que ahora ustedes que tanto critican a los neoliberales se basen en sus principios o en sus dichos para justificar un 0.0 de crecimiento? Cuando por otro lado está creciendo Canadá, cuando por otro lado está creciendo 2.2 en el último trimestre Estados Unidos y cuando ni siquiera hemos sido capaces de firmar el TECMEDE, el TECMEDE no se ha firmado. Es decir, seguimos sin tratado de libre comercio. Yo quisiera decir aquí varias cosas. Lo cierto es que tenemos la peor inseguridad de la historia. Ahorita dijo Dolores que ella tenía datos de 28.000. Yo le quiero aclarar a Dolores que ya rebasamos los 30.000. Cuatro veces más que Felipe Calderón en el mismo tiempo, dos veces y fracción más que el propio Peña Nieto en el mismo tiempo. El crecimiento económico es de cero y la perspectiva es reducir todavía ese no crecimiento. Es decir, ya entrar a un decrecimiento en cascada, por decirlo así. Cero obra en los estados. Sonora no tiene obra pública en su futuro. No escucha al presidente. No platica con la oposición. El presidente nada más escucha a sus apoyadores, a quienes lo siguen. Lo que menciona Jacobo, que es indudable las simpatías que tiene el presidente y la gente que fue a ese evento, fue con Sonora Santanera incluida, en transporte público pagado por el gobierno, con despensas entregadas, con torta y soda. Fue un acarreo masivo. Si tiene simpatía, no estamos negando, y si había miles y miles, tampoco lo estamos negando. Que no ofenda a Jacobo, que no moleste a Jacobo, a quienes volaron de diferentes partes con sus propios recursos a manifestarse porque sienten una agresión de parte de este gobierno. Este gobierno está agrediendo a mucha gente. Nada más al campo, tiene la menor inversión de la historia. Se la redujo de un año para otro casi en el 30%. Aquí están los datos de seguridad. Es un estado fallido. Y hay que reconocer lo que se ha hecho bien, lo dijimos, pero lo que se ha hecho mal también se tiene que reconocer. Y tenemos muchos problemas en este país. Y un futuro incierto, porque el presidente, aparte de no saber cómo unirnos, nos pretende enfrentar, y todos los días lo hacen sus mañaneras. Y yo sí quiero reconocer a Jacobo, porque yo haya estado en el lugar de él cuando el PRI era gobierno, y lo mismo debe haber hecho Ernesto Munro, de muchas veces tener que defender causas que simple y sencillamente no se pueden. Y hay que reconocerlo. Bueno, primero que nada, por el tiempo. No he ofendido a nadie, ni le faltaba a nadie. No, claro que no. Don Ernesto, el decir que había un grupo... Burlarte. No. Burlas de la gente que con esfuerzos fue a manifestarse, es lo que digo. No, 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 en ningún momento me he burlado. A ver, estamos haciendo un ejercicio de análisis, y se pidió calificar, por lo que usted señaló, las dos manifestaciones que había habido ese domingo. Y me limité a señalar que en una había 15 mil personas, y que en otra había más de 250 mil. Hay que valorar que fueron por su propia voluntad, y movidos por su preocupación, como vive el país, Jacobo. Don Ernesto, eso en ninguna manera representa una falta de respeto. No. A ver, miren. Vayamos al análisis de la situación, y no personalicemos, ¿no? Miren, decía ahí que el ciudadano, en una de las intervenciones de la señora Dolores, que el ciudadano de la clase media se veía afectado. Miren, no hay afectados, no hay perdedores en un nuevo proyecto de nación que trata de recuperar y avanzar como país, como sociedad, y procura el crecimiento de todos, y se gobierna para todos. Particularmente en la clase media, se podría decir, ¿qué resiente el ciudadano de la clase media? Ve o le preocuparía si no aumentaran los salarios, y está aumentando los salarios. Le preocuparía que los precios crecieran, es decir, que la inflación se disparara. No hay inflación, los energéticos, la gasolina, están bajo control los precios, no se dispararon los precios, no hay gasolinazos, no se le están aumentando los impuestos, hay becas para sus hijos, para los abuelos, o sea, en dónde se le ha traicionado o fallado al ciudadano. Se afectaron intereses de privilegiados, de los que se les condonaban impuestos, de los que se le entregaban negocios públicos para asuntos privados, de los que manipularon y controlaron el país, y llevaron al país a la ruina. Pero bueno, ahora, nada más la economía del Estado, no hay ningún descuido de la Federación, se incrementaron los ramos 28 y 33, se le está apoyando los 70 mil millones de pesos del presupuesto que solicita, con 47 mil millones de pesos, y además llegan al Estado 6 mil millones de pesos en programas sociales a 300 mil sonorenses. No hay ningún descuido, y ahí están los programas de infraestructura para Sonora. Muy bien, una palabra, me queda por un comentario. Sí, nada más, nada más quisiera decir algo de lo que dijo el dirigente Morena. Bien, tengo que cerrar, un comentario prevísimo, por favor. Sí, con esto cierro yo. Sí, afectaron los recursos, al haber más ingresos, o sea, al haber presupuestado más ingresos, le toca más a Sonora, no porque haya sido una graciosa concesión del gobierno federal. Muy bien, gracias. Un comentario breve, así como Dolores. Me preocupa que quiera mandarle abrazos a los delincuentes y que no se preocupe por las víctimas. Un comentario. Se negoció con el narco en Culiacán, y eso está fuera de la agenda del debate ya. Comentario, señor. Que la gente tenga confianza, que se está avanzando en el proyecto, que en un año se van a consolidar los cambios, y que cada uno de los argumentos aquí que se han dicho en contra se puede rebatir con argumentos y con datos. Gracias, corte y volvemos.